Pues Dwayne Johnson se casó con su novia Lauren Hashan en Hawái. Este hecho lo hizo público en redes sociales tras haber celebrado una boda íntima de la que no han trascendido más detalles. En su cuenta de Instagram compartió dos imágenes en las que aparece él y su esposa vestidos de blanco. Johnson y Hashan posan sonrientes en una instantánea, mientras que en la otra se les ve dándose un beso apasionado. El actor no había hecho ningún anuncio oficial sobre el enlace y tampoco dio indicios de los preparativos de la boda, lo que indica que quería tener la mayor privacidad posible para un día tan especial. Lo hicimos, dice la publicación.